Bueno, pues el alcalde Ricardo Ortiz ya está haciendo aquí una gira de medios, cosa que me parece muy buena porque permite platicar de cosas diferentes a las que ya escuchamos en tu segundo informe de gobierno. Ricardo, antes que nada, muchas gracias por habernos invitado, por darnos este espacio. No, al contrario, bienvenidos aquí a Irapuato, ahora no lo estamos a la disposición, con mucho gusto. Bueno, ya platicamos de los logros que está viendo en Irapuato, pero tú ya eres, digamos que, el pistolero más viejo de la comarca, ¿no? Estás aquí ya por segunda ocasión, has hecho política estatal, política nacional, como diputado federal. ¿Cómo ves el momento político que se vive previo a este año 2018 de elecciones? Platicábamos los partidos por un lado, los ciudadanos por otro, los órganos electorales por otro, las mismas cámaras federales. ¿No sientes una especie de crispación? Se está volviendo muy complicado ser político, Ricardo. Pues mira, sí noto yo un clima muy poco propicio, digamos, para concertaciones, acuerdos, responsabilidades políticas, porque la verdad es que creo que tanto partidos como los órganos que deberían de controlar el tema de elecciones han venido complicando los asuntos. A mí me parece, como te lo decía hace un rato, que la democracia debería de ser económica y no tan complicada. Económica en el sentido de barata. Barata, es decir, no gastar tanto o si se va a gastar que quede bien claro. Luego hay algunos lineamientos que te dicen las campañas para presidente municipal o diputado, van a ser de 30 pesos. Todo el mundo sabe perfectamente que eso no pasa. ¿Por qué no somos congruentes con la realidad? ¿Y propiciamos la simulación? Por supuesto. Yo decía, ¿por qué no somos congruentes con la realidad? ¿Por qué no ponemos las reglas sencillas, pero claras? Para gobernar, en tu caso como presidente municipal, pasa un poco lo mismo. Estamos dándonos una sobreregulación para atacar los problemas. Pero los problemas no esperan y vemos unos que crecen muy rápido. Y las respuestas institucionales de repente no tienen esa misma velocidad. Sí, lamentablemente toda la burocracia tiene procesos. Los alcaldes a veces nos desesperamos. Por ejemplo, a veces para bajar un proyecto, para subir, se ha federalizado lamentablemente mucho otra vez el tema de la obra pública, de los proyectos, de los programas sociales. Entonces, cuando creo yo que todo esto debería de bajar más rápidamente a la gente, sin que tenga que haber tanta firma, sin que tenga que haber tanto escritorio que pase un documento. Eso sí, derecho, cuidado, controlado. Pero cada día se complica más. ¿Lo encuentras hoy más complicado que la primera vez que fuiste presidente municipal? Sí, lamentablemente sí. ¿También cuesta dinero esa sobreburocratización? ¿Perdón? ¿También cuesta dinero esa sobreburocratización? Cuesta mucho dinero. Imagínate tan solo el costo de lo que no recibe el ciudadano. Eso es invaluable, eso no tenemos forma de saber por intereses. Es simple y sencillamente no llega el beneficio y el ciudadano sigue sufriendo. Pero por otro lado, es más burocracia, contratación de más burocracia, más gasto en diferentes mecanismos. Por eso nosotros ahora estamos trabajando mucho en el tema de la simplificación administrativa y de lo que son los servicios en línea para poder bajar el costo. ¿Puede el municipio por su cuenta avanzar en eso? Sí, sí, sí. Aunque no le ayude en otras instancias al gobierno. No, sí, de hecho, nosotros estamos ya a punto de arrancar siete procedimientos en línea para que el usuario desde su domicilio pueda accesar a un derecho de uso de suelo, a un permiso de construcción, etcétera, ¿no? Sí, sí se puede. Creo que también aquí lo importante es saber usar las tecnologías, tener a la gente adecuada para que te ayude a hacerlo. Afortunadamente también hemos tenido el respaldo del gobierno del Estado en este sentido. Pero esto nos va a ayudar, sí, a simplificarle la vida al ciudadano y a simplificarle también el proceso al servidor público. Ya en esta segunda etapa, que creo que se puede convertir en una tercera y yo ahorita te voy a preguntar sobre eso, a ver qué me puedes o me quieres decir. Avanzar en los temas de los programas municipales puede ser un asunto que tú tienes muy dominado, muy calculado, pero el tema de a dónde orientar la ciudad, cómo concertar voluntades con otros sectores para que se alineen el gobierno y los ciudadanos, cómo está en este momento. Te escuché en el informe y tú decías, nos eligieron para ser los guías, pero ustedes son los que tienen que apoyarnos. ¿Cómo sientes Irapuato? ¿Lo sientes alineado? ¿Lo sientes con ganas de buscar nuevas vocaciones, de dar el brinco a otras cosas, a crecer y a consolidarse como una ciudad diferente, moderna? Fíjate que la vocación ya la tenemos. Nos alcanzó el destino muy rápido. La verdad es que no estábamos preparados para tantas inversiones, para tantas empresas, para la bajada de tantos recursos y un cambio importante en el tema de la convivencia social. O sea, el tema ya está ahí. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, pues tenemos que ajustar nuestro proyecto, nuestra visión de ciudad a nuestra nueva realidad. En ese sentido... O sea, es una obligación. Ya no es querer o no querer. No, ¿y para dónde? No, tenemos que hacerlo. Tenemos que ver la parte de la planeación, la parte de los servicios, cómo le vamos a dar servicios a toda la población que nos está llegando, a las empresas, cómo podemos simplificar nuestros procesos para que lleguen, cómo organizar nuestra ciudad para hacerla más ágil en el tema de movilidad, cómo plantear nuevas reglas para que el desarrollo urbano no se nos salga de control, el cómo podemos otorgar servicios a todas estas nuevas colonias que se están generando. El tema ya está ahí. Y es cierto, nosotros nos escogieron para liderear a la sociedad. Nuestra obligación es aportar de nuestros conocimientos, pero también consultar con la ciudadanía para ver lo que la ciudadanía quiere. Aquí no es una cuestión de capricho del alcalde. Lamentablemente, lo que sucede a veces en Irapuato y en muchas ciudades es que se quieren reinventar cada tres años. Y entonces, lo que nosotros andamos viendo es un tema de mediano y de largo plazo que responda a la necesidad concreta que tiene Irapuato y en ese sentido vaya creciendo ordenadamente, sus vialidades vayan en congruencia con nuestro desarrollo económico. No es posible ser una de las ciudades con mayor dinamismo económico y con calles todas en mal estado. Bueno, chuecas, esas siempre van a estar, pero por lo menos que estén en buen estado, que la imagen urbana de nuestra ciudad corresponda y sea congruente con nuestro crecimiento y desarrollo económico. Y en ese sentido, creo que la ciudadanía podría estar más tranquila y todavía si le sumamos y avanzamos en el tema de la seguridad. Eso quiero hablar contigo. Te dedicaste buen espacio al tema, hablaste de lo que estás haciendo, reconociste que la complejidad es amplia. ¿Te sientes optimista? ¿Crees que puedes empezar a encontrarle la cuadratura al círculo y empezar a revertir el deterioro en que habían incurrido las corporaciones policíacas, en general el propio tejido social en las colonias? Optimista, sí. Sin embargo, este no es un tema de alcalde solamente, como también lo mencioné, este es un tema de una estrategia nacional. El año 2017, como tú lo sabes, ha sido el año más violento en toda la historia de nuestro país. Quiere decir que algo anda mal. O muchas cosas. O muchas cosas andan mal. Yo te diría, y nuevamente, ante la insistencia de este sistema penal que amerita cambios sustanciales o por lo menos algunas modificaciones para perfeccionarlo, el tema de la coordinación entre Federación, Estado y Municipio, el tema de la inteligencia para poder anticiparnos a la delincuencia. Este es un tema muy amplio. No depende de un simple alcalde. Nosotros aquí hacemos lo que podemos. La hemos invertido. Hoy tenemos la policía mejor pagada del Estado, la que tiene mayores prestaciones. Está depurada ya, ¿sientes? Y está depurada, afortunadamente. No dudo que por ahí pudiera haber algún pretito en el arroz. Eso nunca lo puedes asegurar. Pero la verdad es que sí hay una depuración que iniciamos desde hace dos años. Y hoy por hoy te podría decir que a través de la unidad de asuntos internos, pues revisamos. Revisamos permanentemente. Y si algo o alguien no pasa, bueno, pues se va a su casa. Afortunadamente también les estamos dando una buena cantidad de beneficios, de prestaciones, pues para que el policiano se preste a cosas indebidas, para que su familia esté bien, que sus hijos tengan becas, que ellos tengan acceso a una vivienda. Que sea socialmente redituable ser policía. Exactamente. No solamente económicamente, sino socialmente redituable. Que el policía se ha visto con el respeto que se le debe de ver, que él también ve al ciudadano con ese respeto que le obliga, y que todas estas prestaciones que recibe la familia sean un motor y una motivación para que el policía actúe de mejor manera. Y voy a hablar. Ya te tengo en las tablas. Entonces voy al tercer tercio. Con todas esas complejidades, ¿te animas a ir por un segundo mandato? No me contestes lo que le dirías al INE. Tú de ánimo, ¿cómo te sientes? Mira, a mí me gusta terminar las cosas. A mí me gusta avanzar y me encanta mi ciudad. La verdad, estoy enamorado de mi pueblo. Yo, en un momento dado, quisiera que entraran gentes nuevas, dejarles el espacio, pero sin embargo, luego no están las personas adecuadas. O que tú dices, este no me va a sacar a Irapuato adelante o va a echar para atrás lo que avanzamos en estos tres años. Y en ese sentido, yo estoy abierto. No estoy cerrado a la reelección. Sin embargo, habrá que ver tiempos y circunstancias. El derecho lo tengo. Sin embargo, el partido es el que va a determinar. La sociedad también es la que tiene que opinar. En tres años, tú sabes que es prácticamente imposible el poder alcanzar todas las metas que uno tiene. Ya veremos en su momento, no te lo digo como el INE, si hay la voluntad, siempre y cuando se nos den las circunstancias correctas. Te agradezco mucho. Ya no te voy a torturar más con este tipo de cuestiones. Y además, hay otros colegas esperando. El Presidente Municipal de Irapuato, Ricardo Ortiz. ¿Algo que quieras agregar para cerrar? Solamente que nos sentimos muy contentos de poder haber cumplido con este compromiso del segundo informe. Agradecer a todos aquellos que nos vieron y decirles que Irapuato está avanzando. Yo regreso. Voy a una pausa. En un momento estamos de vuelta. Gracias. 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 Gracias.